Vicente Fernández fue su padrino, siempre me imagino que quedarán en el corazón las cosas que hicieron por usted. Todos, con Vicente, pero también con Iglesias, también con Rocío Durcal, también con José José, también con Gabriel. Mucha, mucha gente se acercó a mí sin pedirse lo yo y me tendió su mano, pues qué mejor que poder hacer en la reciprocidad. Esto que es para mí un gran placer poder ayudar a las personas. Oiga señor, ¿qué anécdotas nos podría compartir de ese momento? ¿En qué momento fue el más importante del apadrinamiento del señor Vicente Fernández? Muchos. Me acuerdo que me fui a hacer un programa especial de siempre un domingo con él a su rancho y yo llevaba un traje de mariachi que me compré a la agonilla negro de mariachi. Y cuando llegué ahí y me vestí me dijo, ¿a poco vas a salir así? Nomás traigo esto, Vicente. Me llevó a su clóset donde tenía infinidad de trajes y me dio un traje precioso de gamusa y digo, con este vas a cantar. Qué mejor, ¿no? Qué padre. ¿No está bien lo quemé? No, nomás invitarme a cantar con él, sino aparte vestirme, ¿no? ¿No está bien lo quemé? Sí, pero de ahí en adelante fue mi padrino toda la vida, ¿no? Pero un gran anécdota, ¿no, señor? El hecho de haber portado un traje que el señor Vicente Fernández en algún momento usó. Claro, imagínate qué orgullo y qué satisfacción tan grande, ¿no? Claro. Gracias.